La tarde se ve tranquila en papelón ante los rayos del sol Abrazando la sabana, río y palmares de un perruño encantador Donde las mujeres son como pétalos de flor Luciendo prende a su pecho cintas para el coleador Que en la manga de coleo logren buena ejecución Está listo el escenario compadre Carlos Echera se contagia la emoción Los peones sobre sus bestias Al patito te van poniéndole calor Leonardo Alcube, Palcoso y Raena hacia el tapón Jue de manga, fechoria, guancho, paz y anotador Julio Bonilla en el centro, coleadores a la acción Ingresan al primer turno El famoso cascarrón Por la finca Carraíco El buceotero dispuesto a echarle pichón Adelante Miguel Plico defendiendo a papelón Lino Álvarez de la aduana completan el pelotón Cuando quiera, señor, cuédele puerta al cimarrón Llegaron en su montura de Río a Carigua Pero con mucha intención De defender sus colores Leonardo Ballester y llevarse al galardón Es amados al azar que si le rinde un porción Este Chicho Ballester, hombre de clase y valor Alizar y en su vaquera buen amigo y coleador Coriadores del turno número tres a la manga Walter Lozano en el zapolín de Lara Elio Rodríguez en el queso frito de Ospino Miguel Plico en la maseíta de papelón Y Roger Barrios en el bochinche de varina Cierren la puerta de entrada a los caballos Y en cuanto te lo cree conveniente, señor juez Leonardo Altuve, denle la puerta al toro Se asomó y se vino Miguel Plico En la maseíta de papelón con el toro Mucho público dentro de la manga Cuidado, güiro Sigue Miguel Plico En la maseíta de papelón con el toro Efectuando coleada Si lo aguanta, lo colea Y se revolcó la guiva Lara con el toro Walter Lozano en el zapolín de Lara con el toro Pata quebrada, pata quebrada Tiempo vencido Guate, amárralo Y ya regresamos con el resultado al turno Bienvenido Miguel Núñez El Carapacho, Diego Pecuaria, el Zaman Cheo Hernández y Monopérez Bien remontados, resueltos para colear Vienen por Sabana Dulce, Jesús en el Capitán Omar Soto en Carmechina, hombre recio pa' tumbar Junto a Gilberto Quiñones muy seguros de ganar Ospino, Puerta del Llano Un recio equipo con opción para triunfar Lo acompaña Guado Barrios Y Elio Rodríguez buenos para recolear Tobias López se prepara para su bestia ensillar También Emilgo y Cochea Coneando es un vendaval Si el ganado sale bueno habrán puntos por demás Juan Antonio Leónel Pérez Y Goyo Parra tienen oportunidad Lucio Prisco en la estrellita Anda resuelto a no respetar rival Al palco Daniel Hidalgo Pues tiene que confirmar Cuarta en los anosialistas Para poder ingresar Jorge Olivero sonriente Terminando de aperar Con gritos y coleadera Hay coleadera la tarde marcha normal Roger Barrios por varinas En El Bochiche también quiere figurar Es que en la manga Luis Pérez Es buena paparrantear Yo como soy invitado para venir a cantar Pero si encuentro un caballo Me animo para colear